También detectamos este comportamiento a través del cual de un día a otro dan a su plantilla entera de baja y quedándose con cero trabajadores. Aquí se puede mostrar cómo de un momento a otro una empresa da de baja a 669 trabajadores y se queda con cero, o a 597 trabajadores y se queda con cero. Y así podemos identificar y hemos venido dando seguimiento puntual a todas estas empresas que tienen este comportamiento obviamente atípico de dar de baja a sus trabajadores la plantilla completa. En este sentido hemos venido insistiendo una cosa muy importante y es que no existe fundamento legal frente a esta emergencia para separar a los trabajadores o para despedirlos. Y el llamado que hacemos, sobre todo a estas empresas, es a reconsiderar. Consideramos que es un momento fundamental de solidaridad frente a los trabajadores. E insistimos también que no existe fundamento para poder correr, despedir, dejar de pagar el salario a los trabajadores en esta época de emergencia sanitaria.